Adiós Villanosoro, hoy nos encontramos en el de Río Grande con nuestra amiga Grenny. Grenny gracias por estar con nosotros en Villanosoro. Gracias a ustedes por invitarme. Grenny, cuéntanos acerca de su artesanía, ¿de qué tratas? Yo soy de la que estaba certificada en papel reciclado, hago carteras, papel de periódico, con revistas. Mira que belleza. ¿Y todo esto es reciclado? Todo esto es reciclado, todo esto es con papel de periódico en concreto. Todas están compradas, hago todo tipo de cartera, todas formas, hago pantalla, todo lo que tenga que ver con papel. Grenny, ¿y dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir en mi página de Facebook, Jenny Mendoza, o a través de Instagram Jenny Mendoza. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos por invitarme. ¡Suscríbete al canal!